Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a explicarles qué es la comunicación. Voy a hablarles acerca de esta palabra, de su etimología, acerca de por qué es importante en la sociedad y voy a darles algunos ejemplos. La comunicación es el proceso de transmitir y recibir mensajes a través de diversos medios, permitiendo el intercambio de información, ideas, sentimientos y valores entre individuos o grupos. Su etimología proviene del latín comunicatio, que se deriva de comunicare, y su significado es compartir, participar en algo o también hacer común. Este origen subraya la esencia de la comunicación como un acto de conexión y compartición, que es esencial para la construcción de relaciones, el entendimiento mutuo y la coordinación de acciones en la sociedad. Ahora, ¿por qué es importante la comunicación en la sociedad? Pues la comunicación es fundamental en todos los ámbitos de la vida social, económica y política, ya que facilita la interacción humana y el funcionamiento de las comunidades. En el ámbito personal, una comunicación efectiva es crucial para el desarrollo y mantenimiento de las relaciones saludables, permitiendo expresar emociones, compartir experiencias y resolver conflictos. En el contexto profesional y organizacional, la comunicación es vital para la gestión, la toma de decisiones y la colaboración, impactando directamente en la eficiencia y la productividad. Ya a nivel social, la comunicación juega un papel clave en la formación de la opinión pública, la difusión de conocimientos y la promoción del cambio social, cultural y político. Algunos ejemplos de comunicación son, la comunicación puede adoptar diversas formas y aplicarse en múltiples contextos, incluyendo la comunicación verbal, que es el uso del lenguaje hablado o escrito para intercambiar mensajes. Y esta puede ser directa, como en conversaciones personales, discursos y presentaciones, o mediada por tecnologías, como en las llamadas telefónicas, correos electrónicos o en las redes sociales. Como segundo ejemplo está la comunicación no verbal. Esta incluye el lenguaje corporal, expresiones faciales, gestos, postura y contacto visual. También el uso de símbolos y signos. Esta juega un rol crucial en la transmisión de emociones y actitudes. Otro ejemplo es la comunicación visual, que es el uso de imágenes, gráficos, colores y diseño para comunicar mensajes. Esta es esencial en el marketing, la publicidad y los medios de comunicación. Y como último ejemplo, la comunicación efectiva. Esta implica no sólo la transmisión de mensajes, sino también la escucha activa, la empatía y la retroalimentación constructiva. Y es esencial para el entendimiento mutuo y la resolución de problemas. En conclusión, la comunicación, con su capacidad para conectar a las personas y facilitar el intercambio de todo tipo de contenidos, es uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Su práctica efectiva y consciente es crucial para el desarrollo personal, el éxito profesional y la cohesión social. En un mundo cada vez interconectado, la habilidad para comunicarse de manera clara, respetuosa y empática, se destaca como una competencia esencial, capaz de trascender barreras culturales y geográficas, enriqueciendo así nuestras vidas y comunidades. Bien, espero que les haya gustado y que les haya sido útil este video. Recuerden dejar en los comentarios cualquier duda, inquietud o apreciación. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta. Chao, chao. Hasta la próxima.